Es verdad que no he sido el mejor de los amigos Si a decirte mi verdad me he decidido Es porque en ti miro a un buen amigo Tómale la mano, abrázale a ese amigo y dile Es verdad que no he sido el mejor de los amigos Si a decirte mi verdad me he decidido Es porque en ti miro a un buen amigo Querido amigo, te escribí estos versos tan sencillos Para mí eres especial, eres distinto Me siento bien si estoy contigo Pero hoy te quiero presentar Al mejor de todos mis amigos Al que en medio de la tormenta Puso en mi vida paz Te quiero mostrar a Cristo y nada más Querido amigo Te escribí estos versos tan sencillos Para mí eres especial, eres distinto Me siento bien si estoy contigo Me siento bien si estoy contigo Pero hoy te quiero presentar Al mejor de todos mis amigos Yo sé que hay muchos corazones Hay muchos corazones rotos en esta noche Pero el mismo Señor que hace dos mil años sanó corazones Hoy te quiere cambiar a ti Hoy quiere hacer un milagro en tu vida Y yo quiero que si tú en esta noche has sentido al Señor Quisiera que todos inclinemos nuestras cabecitas Oremos por ese amigo Si tú eres de las personas que nunca aceptó a Cristo como un Salvador Por favor estamos en un momento muy, muy serio Inclina tu cabeza y ora por esa persona Si tú quieres recibir al Señor Solamente levanta tu mano Y dile yo te quiero recibir Señor Solo levanta tu mano donde quiera que estés El Señor quiere curar tu corazón Gracias 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 Gracias